Nuestra ciudad espera algo diferente, eso se llama Frente Renovador Vamos con Sergio Massa de presidente, por una Argentina mucho mejor Vamos Liliana Yuin para intendente, por una Olavarría mucho mejor ¿Qué es lo que quiere la gente? A Liliana intendente, para cambiar el presente El futuro está en el frente, que quiere, que quiere a Massa presidente Que quiere, que quiere a Liliana intendente ¿Qué quiere la gente? A Liliana intendente, para cambiar el presente El futuro está en el frente